Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su noticiero Teleret. Yo soy Gaby Romo. Hoy, martes 5 de junio, les traemos las noticias más relevantes de nuestra ciudad. El material electoral que será utilizado en las próximas elecciones ya llegó a Nuevo Laredo. El puente número 3 sigue sin soluciones y con la misma problemática. Da inicio el curso de preparación para las carreras de enfermería, seguridad y salud y medio ambiente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su noticiero Teleret. Yo soy Gaby Romo. Es un gusto saludarles nuevamente y presentarles acerca de todo lo que acontece en nuestra ciudad. El material electoral que será utilizado en las próximas elecciones arribó a esta ciudad y se encuentra actualmente en las instalaciones del Instituto Federal Electoral resguardado por elementos del Ejército Mexicano. Así lo dio a conocer Manuel Moncada Fuentes, vocal ejecutivo del órgano mencionado. Destacó también que el paquete de las boletas llegaron el sábado pasado con la llegada del material. El sábado, el domingo dará inicio el proceso de verificación y conteo de las casi un millón de boletas activadas que se desarrollan entre cuatro o cinco días aproximadamente. Y este trabajo participan vocales, capacitadores, supervisores y representantes del partido. Al final se debe entregar un reporte de cuántas boletas se recibieron de qué folio a qué folio para posteriormente separar las boletas por su número de folio y casilla dar inicio con la conformación de los paquetes electorales. En más información, sin soluciones y con la misma problemática en el puente del comercio mundial los operadores de transporte de carga no saben cuánto tiempo más soportarán esta situación el mal servicio del cruce binacional. José Alfredo Mayaganes Martínez, presidente de la Asociación de Tránsfer de Novo Laredo declaró que por más reuniones que se tienen con el personal de la aduana fideicomiso del puente número 3, las filas y mala operatividad de los oficiales no mejoran. Los operadores de los tractocamiones han solicitado que se agilice la inspección del lado mexicano ya que refieren que en un proceso tardan hasta cuatro o cinco minutos para un camión con solo una factura. Esto debido a que en el puente Colombia en cinco minutos procesan seis camiones, un minuto por camión. Ese es el tema que se expone cada que se reúne con personal de la aduana de Nuevo Laredo. La situación de los transfers es desesperante porque notan la solución. Esta es la actitud de los oficiales para dar el servicio de despacho e inspección. En otra noticia, da inicio el curso de preparación para ingresar en las carreras de licenciatura en enfermería y licenciatura en seguridad, salud y medio ambiente, con 390 aspirantes. Aunque el curso ya está en marcha, aún hay cupo para 10 alumnos más y los interesados pueden comunicarse con Moisés Padrón Tamés en las instalaciones de la Facultad de Enfermería en Pino Suárez y Aldama. Las clases se llevan a cabo solamente los sábados de 8 de la mañana a 1 y media de la tarde ya que entre semana los aspirantes aún están activos en sus respectivas escuelas preparatorias. El examen se aplicará el 12 de julio en las instalaciones de la escuela bajo la supervisión de representantes del CENEVAL quienes darán a conocer el resultado hasta la primera semana de agosto. Solo alumnos que logren las mejores calificaciones ingresarán a este semestre del agosto. Y bueno, pues vámonos a un corte comercial, ahorita regresamos a su noticiero Teleret. La preparatoria americana te invita a estudiar la prepa escolarizada de 3 años. Ofrecemos inglés, computación, actividades deportivas y culturales, atención especializada al adolescente, excelentes maestros y magníficas instalaciones. Escríbete ya con un 50% de descuento en 5 de febrero 2517. Teléfonos 719-3838. Preparatoria americana, la mejor opción. ¿Te gustaría tener el privilegio de obtener ofertas verdaderamente especiales y descuentos de hasta 50% en más de 300 comercios de Nuevo Laredo? Entonces tú debes tener la tarjeta del Círculo de Ahorradores con la que podrás obtener estos beneficios para tu economía. Invierte solo 125 pesos y ahorrate una buena lana. Una, otra, otra y otra vez. Solicita la 719-1026 o 189-6085. La tarjeta del Círculo de Ahorradores, fomentando tu ahorro familiar. Muchas gracias por seguir con nosotros. Les recordamos que si tiene dudas, sugerencias o reportes de fugas de agua, baches en su cuadro o lámparas fundidas, bueno, pues puede comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, como viene siendo el Facebook, o también nos puede contactar a través de Twitter o a través de nuestro correo electrónico. Y bueno, pues continuando con la información, a menos de un mes de que concluya la campaña constitucional federal, la candidata a la Diputación Federal del Partido Revolucionario Institucional, Verónica Flores González, encabeza la preferencia del voto en el primer distrito electoral federal que comprende los municipios de Camargo, Mier, Miguel Alemán, Guerrero y Nuevo Laredo. Al ver los resultados, observa que tanto a la Presidencia de la República como el Senado y la Diputación Federal, el PRI está adelante en las preferencias. Verónica Flores González cuenta con una ventaja de 25.6 puntos porcentuales sobre su más cercano competidor, el panista, Glafiro Salinas Mendiola. Si se observan los resultados de solamente la ciudad de Nuevo Laredo, se ve que la diferencia entre la banderada, tricolor y el del pan, bueno, pues se amplía o asciende porque es de 30.9 puntos. Y bueno, pues ahora vamos con el tema de los espectáculos con nuestras compañeras Denise y Abril. Buenas tardes, chicas. Muchas gracias, Gaby. Hola, visitantes de la página de Telerred. Mi nombre es Abril Escobar. Y yo soy Denise Vargas y esta es la sección de los espectáculos. Y como recordarán en otras anteriores, hablábamos de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo que se casarían en un avión, pues resulta que todo fue un malentendido debido a que el cantante bromeó al decir que deberían de casarse en un avión por el constante trabajo que tiene este comediante. Fíjate, Abril, que ya está a una aerolínea, ya se había ofrecido para prestar sus servicios, sin embargo, nada se concretó, pues todo fue una bromita del comediante. Pues sí, al fin comediante, así que pues esperemos a ver qué nuevas detalles nos tienen para su boda y pues dónde se va a realizar. Veamos a esperar su boda para verla. Otra noticia es que Gloria Trevi está preparando sus conciertos y tendrá como invitado al grupo OB7, donde se dice que cantarán a dueto. Pues sí, a ver qué tal está esta combinación entre OB7 y pues Gloria Trevi, al fin distintos géneros, pero pues seguro que sus fans estarán presentes. Sí, distintos géneros, como bien lo dices, pues esperaremos esos duetos que estarán muy padres. Pues sí, así es. Bueno, y hablando de otras cosas, Angelique Boyer, esta actriz exitosa, pues decide, bueno, ella quiere tener hijos, pero pues no quiere comprometerse, no quiere tener algo serio. A esto lo dijo en una entrevista, en lo cual también pues confirmó que aún sigue su noviazgo con el güero Castro y pues están más enamorados que nunca. Fíjate que se había malinterpretado una información tras unos mensajes que Angelique había puesto en su Twitter, pues solamente son frases de canciones, dijo, también comentó en esta entrevista. Pues sí, al fin, son canciones que a ella le gustan y que pues ella publicó y pues todo fue un malentendido que ocasionó esto, esta pequeña mala información. Otra noticia es que el Canelo, ese boxeador tan exitoso de ahorita, el Canelo Álvarez, tras unos mensajes románticos que puso en tu Twitter, se dice que fueron dedicados para que del Castillo, sin embargo, pues su papá Don Eric confirma que su hija no está interesada ahorita en tener alguna relación con hombres jóvenes y pues debido a que acaba de divorciarse de este Aarón Díaz, pues ahorita no, no tiene alguna relación, no tiene algún interés en estos hombres. Sí, ahorita está, pues a ver qué pasa con el Canelo, a ver qué le responde, a ver qué sucede, a ver qué pasa. A ver qué pasa, a ver si pues cambia de opinión o el Canelo con sus mensajes románticos, pues la hace cambiar de opinión. Bueno, pues esto es todo en el mundo de los espectáculos, se despide de ustedes, Abril Escobar. Y Denise Vargas, Gaby, regresamos contigo al estudio. Muchísimas gracias, Denise y Abril, por ponernos al corriente acerca del mundo de los espectáculos. Y bueno, pues siguiendo con la información, ha tenido una buena respuesta el programa El Agua Compromiso de Todos, Aprovechala y Ponte al Día. Este programa tiene como finalidad ayudar al usuario de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado que tengan adeudo generado desde antes del 29 de febrero del presente año pueda recibir una bonificación hasta de mil pesos de su mora. El usuario debe acudir a Comapa, se le entrega una constancia de adeudo hasta el mes de febrero que consiste en que pague puntualmente su consumo durante seis meses. Al séptimo mes se le condonará mil pesos de su adeudo. Si el usuario debe menos de mil pesos, se le entregará el certificado por la cantidad que resulte si deben más de mil pesos, el certificado será por mil pesos. Para los usuarios que paguen a tiempo, el Gobierno del Estado entran en el esquema de hasta siete mil pesos mensuales. Si pagan durante 12 meses, el mes número 13 será subsidiado. Y por último, en nuestra información, la Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático contempla instalar otro módulo de acopio de residuos peligrosos en Obularedo debido a la gran participación ciudadana. Osvaldo Valencia Robledo, director de la dependencia mencionada, destacó que se analiza la posibilidad de poner otro punto de acopio hacia el poniente de la ciudad y tener más cobertura en este programa mensual. Cada último fin de semana de mes se instalan dos centros de acopio. Los residuos que más se acopian son los monitores y partes de computadoras, así como el aceite gastado y el lodo impregnado, seguido por demás residuos como filtros de aire, medicinas caducas, entre otros. El funcionario hizo la invitación a la ciudadanía a que todo este tipo de desechos los tiren en los depósitos debidos para evitar la contaminación. Como lo son los absorbentes con hidrocarburos, filtros, contenedores vacíos, acumuladores, lodos impregnados con hidrocarburos, aceite gastado con agua, contenedores vacíos de insecticidas, entre otros. Son los productos que se deben llevar a los centros de acopio cada fin de semana que vaya a finalizar el mes. Agradecemos a la estética B-Fashion que como siempre tienen los mejores peinados y los mejores maquillajes. Y bueno, pues esto ha sido todo en su noticiero Telerred. Yo soy Gaby Romo, nos vemos el día de mañana. Recuerde que nosotros tenemos la mejor información en un solo lugar. Hasta mañana.